Este programa es presentado por Betton, una apuesta hace la diferencia. La Eurocopa ha estado bonita, pero se va a poner hermosa. Dos de la tarde de este jueves en Colombia para España, Italia, Italia, España. Italia vigente campeón, dos veces campeón del certamen, España tres veces campeón del certamen junto con Alemania, los únicos que lo han logrado en tres oportunidades. Pues bien, se van a enfrentar en la segunda jornada de este grupo con la tranquilidad de tener tres unidades cada uno y de que Croacia y Albania hicieron empate, es decir, están prácticamente clasificados los dos, lo cual los va a invitar a jugar de una manera más liberada, con mayor intensidad, cuidándose, pero sabiendo que sí va a haber mañana para los dos. En consecuencia, para hacer la diferencia, lo primero que tengo que decir es que veo un partido de muchas opciones que muy posiblemente se pueda convertir en un partido de muchos goles. Y lo segundo que tengo que decir, aunque mi corazón está con Italia, es que siendo esto muy parejo, siendo España un equipo mucho más vertical y que filtre y busca espacios como antes no lo hacía, Italia tiene la intensidad del que se sabe que es campeón del mundo, que está defendiendo el título y tiene a Nicolo Varela, respaldado por izquierda con Di Marco, en un par de unidades muy importantes. Creo que el partido se va de bastantes goles y eso va a marcar la diferencia, no me atrevo a dar un ganador. Bettsson, una apuesta hace la diferencia.